Ayer fue una jornada muy especial en la Escuela 2028 San Lorenzo porque fue la jornada de emprendedores y la muestra anual de trabajos. Esto es, los exalumnos que llevaron el emprendimiento que pudieron realizar a partir de los conocimientos que adquirieron en la escuela y aquellos que están cursando los diferentes oficios que se pueden aprender en la institución mostraron lo que fueron los logros del año. Por lo que fue todo un éxito lo que ocurrió ayer en la Escuela 2028 San Lorenzo con la jornada de emprendedores y la muestra de trabajos anual. Hay distintos talleres. La escuela además tiene un servicio de catering que estuvo a cargo de los alumnos de cocina, carpintería, herrería, decoración artesanal de tortas, cerámica, artesanías en madera reciclada. Son múltiples los oficios que se pueden aprender en la Escuela 2028. Si querés ya te podés acercar y a lo mejor el año que viene comenzar con alguno de ellos y por qué no formar parte de esta muestra. Lo más interesante, los exalumnos van a mostrarle a quienes están capacitándose en el transcurso del año que se puede después comenzar con un emprendimiento que puede ser una salida laboral. Esa es la idea de esta jornada especial que se realizó en la Escuela 2028 San Lorenzo. Felicitaciones. Excelente. Como todos los años, esta propuesta que invita a que aquellos que todavía no saben qué hacer o que están buscando un trabajo puedan aprovechar esta capacitación que se brinda en distintos cursos y talleres. Entre Ríos 39 y 36 es la dirección de la escuela que por supuesto ya tiene abierta la posibilidad de inscribirse para el próximo año y quién te dice formar parte, por qué no, de cualquiera de las dos muestras. La de los emprendedores como exalumnos o la de trabajos si tenés la posibilidad de cursar y capacitarte. Decía Gisela cuando comenzábamos el programa, falta exactamente un mes para lo que es Nochebuena, para Navidad. Ya estamos preparándonos para las fiestas, para ir cerrando el año y eso va a ser Mambo Negro esta noche. Va a estar cerrando el año en tribus a partir de las 10 de la noche. Lo tenemos a Leo Moscovich con nosotros. ¿Cómo andás, Leo? Bien, buen día. Bueno, ya está. Después de esto prácticamente arman las valijas y empiezan a pensar el año que viene. Aunque están con grabación, están con muchas cosas, ¿no? Sí, por suerte estamos con mucha actividad. Todo el año fue con mucha actividad. Tocar mucho en Santa Fe, en Capital, Paraná, Zona. Y bueno, grabamos nuestro segundo disco este año. Y que ya decidimos que va a salir el año que viene, en 2018. Y esta noche ya adelantamos parte de ese material. O sea, el disco está en proceso de terminar de grabar las voces, mezcla, mastering, todo eso. Que no es menor, digamos, lleva su tiempo, ¿no? No, lleva su tiempo y... Horas y horas de estudio. Claro, sí, sí. Lo lindo es que lo grabamos en una quinta, el disco, al igual que el primero. Y tiene como un espíritu más... Como más íntimo y se aprecia más el calor, así. Por decirlo de alguna manera. En el audio, después en la música, que no es lo mismo que grabar por ahí por separado. Bueno, pero estamos muy contentos y estamos muy conformes con el resultado. Y bueno, esta noche estamos presentando parte de ese material a modo de adelanto. Ya en la semana que viene vamos a lanzar una canción en todas nuestras redes sociales, en plataformas virtuales. ¿La lanzan con video y todo? No, el video por ahora estamos también ahí craneándolo y todo ya para el año que viene. Bueno, pero la verdad que, digo, ¿hace cuánto ya que está Mambo Negro? Y arrancamos... La banda debutó en 2011. ¿2011? Y el disco es del 2013. Exactamente. Y han hecho... Realmente se han instalado ya ustedes. Yo la verdad que los tengo como una banda instalada. Esas bandas que uno espera que continúen, que sigan produciendo. Porque aparte el primer disco tuvo mucho impacto y tuvo mucho power, ¿no? Bueno. ¿Cómo viene el segundo? Muchas gracias. En ese sentido. No, la línea es básicamente la misma. O sea, porque seguimos siendo un trío bastante poderoso. Pero quizás este tiempo que llevamos tocando juntos hizo que madure un poco la manera de componer e incluso de escribir las letras, las canciones. Porque hay un concepto un poco minimalista. Porque ya que somos tres, los tres cantamos. Y ninguno es cantante-cantante. Claro. Eso siempre lo aclaramos porque no hay un cantante, ¿viste? Pero estuvimos trabajando bastante, estudiando, formándonos un poquito. Bueno, pero eso hace que la banda funcione de una manera muy particular. Capaz que diferente a otras bandas que tienen por ahí un claro cantante, un claro vocalista. Es como un concepto diferente por ahí. Y bueno, en este disco que viene nos está ayudando con las voces el negro Rodrigo González. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Compañero de toda la vida y un gran cantante. Y bueno, eso también suma muchísimo. Hubo un reencuentro este año, ¿no? Hubo un reencuentro, sí. Un año de emociones ha sido el 2017, ¿no? Sí, realmente que sí. Y eso, digamos, ¿a vos cómo te pega? Ya con otra banda, con otro proyecto. Y yo creo que es todo siempre positivo, ¿no? Y sobre todo cuando vas a puertas que estaban como entrecerradas o poder abrirla un poquito más. Sí, sí que se habían por ahí cerrado temporalmente, ¿no? Sí, o no sé, darle un cierre o un nuevo comienzo o bien se me traban las palabras por ahí. Pero bueno, es como, es lindo, es lindo poder compartir y poder llevar a cabo algo que había quedado medio... Más cuando, digo, vos transitaste gran parte de tu vida, digamos, con un grupo de personas, ¿no? Claro. En los que compartiste muchísimas cosas. Sí, la verdad que fue una oportunidad muy linda de poder reencontrarnos nosotros, entre nosotros, tanto arriba y abajo del escenario. Hubo más abajo del escenario que arriba, te diré. Totalmente. Y con la gente, con la gente y la respuesta de la gente que fue alucinante, porque había muchísima gente, mucha expectativa y bueno. Y a la vez eso creo que también potencia nuestros proyectos, cada uno individuales, ¿viste? Mambo Negro, La Banda del Negro, Mono, Tristán. Me parece que sí, que todo funciona mejor en la armonía, ¿no? Claro, claro, porque se pone también en una exposición y un... ¿Qué sé yo? Nosotros cada uno estamos, con Mambo Negro, Martín y yo estamos a pleno, ¿viste? Y lo de La Cruda estuvo bueno y está buenísimo y nos llena de orgullo y de formar parte de esa banda, pero estamos muy abocados a esto. Obviamente, y lo tienen que estar porque están preparando el disco, pero uno la curiosidad la tiene y pregunta siempre, porque lo viene siguiendo desde hace años, hemos hecho varias notas en distintas etapas desde hace 20 años, entonces está muy bueno, digamos, esto que está pasando de ir complementando, cerrando algunas etapas, iniciando nuevas, y en esto de iniciar nuevas etapas, esta noche un recital para cerrar un año me parece que intenso, con una programación que incluye temas nuevos y temas viejos que se van a conocer la semana que viene, Leo. Claro, así es. Sí, tocamos el repertorio, digamos que venimos tocando siempre, desde el primer disco, adelantamos canciones del próximo disco y ya la semana que viene se lanza una, a modo de lanzamiento, una canción. ¿Cómo están con la composición ahí? No, bien, la música ya está grabada, y quedó, a nuestra manera de ver, suena tremendo, o sea, mejor que el disco anterior, para nosotros, ¿no? Hay que escucharlo en un buen equipo. En cualquiera, vos sabés que hoy está bueno eso porque se hacen diferentes másteres, tanto para, hoy que se escucha tanto en celulares, en tablet, en, o sea, hay diferentes másteres, uno para el CD, uno para redes, para, de acuerdo al medio donde vos lo vas a escuchar. Y lo que falta terminar es de grabar las voces y todo ese trabajo que estamos haciendo con el negro y de la composición, o sea, ya está todo compuesto, pero hay que siempre ir acomodando cositas y por ahí se graba o se escucha lo que se llama la preproducción, todo eso, ya hicimos varias, pero bueno, está en todo ese proceso para 2018, marzo, abril, más tarde, ya tener el disco terminado. Este es el tema que estamos escuchando y que estamos viendo el video de fondo, fue uno de los más escuchados del disco pasado, ¿no? Apuntan, digamos, a que el tema que van a estrenar esta noche, que se va a conocer la semana que viene, que van a difundir, sea un poquito el tema de difusión del disco. En principio es como un adelanto, quizás cuando esté el disco terminado se vuelva a barajar a ver cuál puede ser el corte de difusión del cual podemos hacer el video. Qué tema es eso, ¿no? Elegir una canción que represente todo un conjunto de canciones, ¿no? Sí, porque incluso a veces está el criterio de la banda, pero nosotros también le prestamos mucha atención siempre, tanto los ingenieros que lo grabaron, el ingeniero que lo masteriza, gente de prensa, o sea, hacemos como un sondeo, che, escuchá el disco, a ver cuál te parece. A veces hay una convicción de decir, no, esta es la canción y listo. Y no me importa. Claro, y se va con él o por un mensaje o por algo o por... Pero tampoco es como... O sea, el disco es bastante variado y todas nuestras canciones nos gustan. Entonces quizás por ahí va a poner una medio lenta y capaz que no funciona, ¿viste? Totalmente. Leo, ¿tiene nombre ya o todavía lo están craneando? No, no, el nombre no. Todavía no, todavía no. Ya saldrá. Sí, ya va a salir. Leo, para esta noche entonces, ¿qué tiene que saber la gente? ¿El horario, el costo de la entrada? A partir de las 22, somos cuatro bandas. Cerramos nosotros, toca de Rafaelos, de Jimmy White Experiencia, que es un tributo... Un tributo a Jimmy Hendrix, ¿no? Sí, se tocan todos. Vamos, vamos a ver. Tres Sienes, una banda más de metal y Sierra Mambo Negro. Esto es en Tribus y las anticipadas se pueden conseguir hasta hoy ahí en Tribus y en Junín Sessions y Santa Ferro Cantura. Leo, muchísimas gracias por venir y vamos a estar atentos a este cierre de año y de los estrenos. Bueno, y perdón ayer que tenía que venir ayer y me quedé dormida. No pasa nada, ¿eh? El zorroquero está perdonado. Gracias, Leo. No, gracias a usted. Gracias a él que además vino.